¿Qué es la primera charla? será una charla introductoria una curva de Simura es el caso más simple de una variedad de Simura que es una variedad del tipo donde X acaso es un espacio globalmente simétrico de tipo no compacto hermitiano o sea que adhice una estructura completa Gamma es un subgrupo discreto que actúa propiamente discontinuamente en X todo esto ya lo voy a explicar pero de todos modos quiero dar una idea general primero Gamma es un subgrupo discreto de isometría colomorfa que actúa en X X es una variedad rimaniana y a la vez con estructura completa entonces estas variedades son muy importantes y por su topología conocer su topología todavía es un problema de estudio muy importante y también la teoría espectral de estos espacios o sea la teoría espectral de la plasiana y de operadores elípticos en estos espacios que está directamente conectada con la teoría de representaciones del grupo de Lee asociado a la variedad X el caso más simple es el caso en que la variedad tiene dimensión 1 eso no es más que siempre la variedad es conexa entonces estamos en el caso de una superficie de Riemann la superficie de Riemann para nosotros será una variedad compleja de dimensión compleja 1 con X es un resultado clásico debido a Riemann y Kebe que si le agregamos la hipótesis de ser simplemente con esa la variedad tiene tres posibilidades que es el plano complejo semiplano superior o la compactificación de plano complejo que es CPU que es la esfera de Riemann entonces lo que ahora nos interesa cualquier variedad M va a ser cubierta por una de estas tres variedades de un revestimiento universal que es simplemente con esa entonces es un fenómeno muy interesante el hecho de que las variedades estas dos variedades cubren muy pocos espacios en particular esta no cubre a nadie a ninguna superficie de Riemann a ninguna superficie orientable porque tiene característica de Euler-Boss y esta variedad solo cubre dentro de las variedades compactas solo cubre a los dos entonces estamos en el caso de esta variedad que es el semiplano superior de Huancaré es la responsable por toda la superficie de Riemann digamos más interesante o todas las superficies de género mayor o igual que dos por supuesto que hay superficies que no son compactas puede ser cualquier abierto el plano complejo eso es lo más simple creo que puede o no ser simplemente con esto o sea un plano menos un punto un número finito entonces surgen aquí los llamados Gama se llama un subgrupo siriano de primera clase si Gama es un subgrupo discreto ese de dos ferros son las matrices de determinante uno reales Gama es un subgrupo discreto y le pedimos que el volumen se afine es presente que H S de dos R actúa en H por transformaciones de medios de la forma usual bueno actúa transitivamente y yo puedo tomar el punto distinguido Y y fijarme en el subgrupo y seotropía y es el el grupo ortona fácil ver estas son las transformaciones y se fijan ahí entonces bueno es un hecho sencillo de probar que si yo voy que si yo voy entonces este es subyectivo y acá tengo una transformación una transformación que es un difeomorfino entonces H tiene la estructura que dije al principio de espacio localmente simétrico donde G es Sb2R entonces vamos a estar mirando variedades de la forma H sobre gamma que va a ser lo mismo y donde he pedido que gamma sea discreto de modo que el volumen sea fin entonces gamma va a actuar por transformaciones de medios como se ve actúa a izquierda en G y acá actúa a derecha entonces gamma actúa a izquierda en H y es conveniente clasificar las transformaciones en tres tipos y aquí está y aquí está y aquí está y aquí está Gracias. Y la clasifico por los puntos fijos. Duranteamos la ecuación. Esta. Y esto puede tener dos soluciones y una reunión infinita o una solución o dos complejas concubadas. Y esta es la... ... ... ... ... ... ... ... Bueno, los ejemplos típicos de estas transformaciones las soluciones son los puntos fijos en la parabólica el ejemplo típico es Z en la matriz 1, 1, 0, 1 y acá en Z A es una traslación y el único punto fijo es el infinito yo voy a dar una traslación bueno, acá tengo las rotaciones tiene dos puntos complejos conjugados y tiene una traslación una dilatación se prueba que estos ejemplos son es equivalente a la definición salvo conjugación o sea que una transformación es parabólica si y solo si es conjugada a una traslación es el de los R y lo mismo para elíptica y perro y hay otra equivalencia más que es importante que es L y solo si la traza de G la traza de G es 1, 2 efectivamente bueno, el ejemplo típico ese de los Z no hace falta una de las matrices a coeficientes enteros del determinante U el resucrujo de concluencia concluencia es la identidad módulo N donde N es pico natural entonces el gama de 1 es simplemente el de los Z y bueno el gama de 2 por ejemplo esto se llama su grupo principal de concluencia uno tiene esta posición exacta entonces el gama de N es normal el gama de 2 por ejemplo son matrices y reis de paja y un grupo muy usado es el de Hecke gama cero de N que simplemente pide que es S a congruente a 0 módulo E entonces tenemos gama de N gama 0 N gama de 1 S2 es importante se desea parametrizar el cociente el semiplano superior por el subgrupo entonces uno usa un subconjunto de H que se llama región fundamental y entonces lo que uno pide que este sea un abierto que la unión de gama es de clausura de gama es de clausura que a todo H y que gama Z si Z1 y Z2 están en F barra y gama Z1 igual a Z2 y entonces entonces Z1 y Z1 están en las fronteras entonces esta es una forma de parametrizar el cociente y visualizar es un hecho estándar que para este dibujo es el de OZ es el disco de Radio 1 pero si miramos ahora si miramos esto es la F parece el EOZ para gama Z2 tenemos una región de este tipo en realidad tengo que tomar el interior de la región para que sea un abierto entonces estos son círculos perpendiculares al eje esta es para gama Z2 la razón es que digamos gama Z2 tiene esta transformación entonces a ver para gama de 1 simplemente vemos que como acá hay 1 de instancia esto se identifica esto este es I y también Z en Z más 1 y Z menos 1 sobre Z generan gama de 1 y queda fijo y esto lo lo une así entonces vemos que es simplemente un tiene ese aspecto es como una esfera sin un punto para gama de 2 miremos la figura más grande entonces ahora Z en Z más 2 me transforma esta recta en esta recta entonces me identifica punto a punto aquí y a su vez me identifica el menos 1 con el 1 cuando hago el dibujo me va a quedar algo de este aspecto es una esfera menos 3 puntos en el medio entre gama y la gama de 1 y la gama de 2 está gama 0 y la gama de 2 bueno gama 0 y la gama de 2 es así lo que pasa es que la transformación la transformación 0 1 menos 1 0 no está en gama de 2 en gama de 2 pero sin embargo la transformación Z en Z más 1 sí lo está sí lo está entonces como en el caso de gama de 2 yo identificaba estos dos en el caso de gama 0 de 2 gama 0 de 2 solo pide que este es el número par pero a este no le pide entonces Z en Z más 1 que corresponde al 1 1 0 1 sí pertenece al grupo entonces esto se identifica con esto entonces lo que lo que obtengo acá va a ser una situación bueno ustedes se dan cuenta que viendo los ejemplos que estos puntos tienen que acá hay tres puntos que faltan acá faltan faltaba uno acá faltan dos y esos puntos son distinguidos son las llamadas cúspides las cúspides del grupo entonces este tiene dos cúspides este tiene tres las cúspides son puntos de R unión infinito que son puntos fijos de algún elemento parabólico digamos todo grupo de este tipo tiene un número finito de cúspides bueno se dice el cociente es compacto si mi gama no tiene cúspides o sea quiero decir si no tiene no tiene elementos parabólicos es decir todos son o hiperbólicos o elíquidos estos no son los más sencillos de construir en este caso digamos este cociente tiene una estructura de superficie de Riemann compacta entonces estamos hablando de una suma conecta de toros tantos toros como lo que se llama el género de la superficie para dar una idea puedo dar un ejemplo de uno de estos Roberto ¿no querés decir cuál es la medida en el sentido de la superficie exterior? la medida bueno ¿qué tiene volumen finito? ¿cuál es la medida del volumen? el grupo CL2R tiene una medida de CAR y eso induce una medida en el cociente quiero que la medida la medida sea finita es la única medida invariante a derecha que es inducida por la medida de CAR en realidad se prueba que todas estas cosas llevan tiempo de probar pero todo grupo funcional de primera clase tiene una región fundamental y es un polígono hiperbólico con finitos lados lo que esto quiere decir en la geometría hiperbólica las rectas son círculos perpendiculares al eje o rectas verticales un polígono es una figura que consiste en algo así donde estos son círculos perpendiculares al eje entonces si vemos esto en casa esto es un triángulo esto es un cuadrilátero uno, dos, tres, cuatro y acá también tengo otro cuadrilátero uno, dos, tres, cuatro el semimplano superior tiene una métrica rimaniana y es una manera de medir longitud de curvas y área y el área el área es un polígono n-2pi menos la suma de los ángulos interiores entonces por ejemplo vamos a hacer más fácil gama de dos gama de dos todos los ángulos son iguales a tienes cuatro lados cuatro menos dos y todos son cero todos los ángulos son cero también y de dos cúspides no esto de nuevo yo tengo esto es pi sobre dos pi sobre dos entonces tengo dos pi menos pi y parece de dos y parece de dos pues da pi sobre tres porque hay que contar estos ángulos entonces tengo que tomar tres menos dos pi menos estos dos ángulos y lo que ustedes ven es que la relación es el índice de los grupos ¿no? acá digamos el índice de este grupo en este es tres y el índice de este es seis la métrica hiperbólica es muy interesante y hay muchos problemas abiertos sobre sobre esto no puedo hacer dibujos ¿no? y puedo hacer donde este es mucho más grande que porque el área cuando uno está cerca del eje vale mucho más por ejemplo un tema que se ha estudiado muy recientemente es el espacio moduli de superficie de Riemann de Género de Género este es un espacio muy complejo muy difícil de de entender y el año pasado hubo una medalla Fils sobre los resultados en este tema fue la primera mujer que sacó la medalla Fils Marian Saka también estos grupos son esto es parte digamos de los grupos funcianos de la teoría de grupos aritméticos la teoría de grupos aritméticos en grupos de lice muy simples también es muy estudiada bueno volviendo al ejemplo que les iba a dar un ejemplo más raro que les iba a dar para que el índice de Leyandra es menos uno o sea que y n no es un cuadrado modulo p lo que uno toma es esta matriz con la condición de que A cuadrado menos B cuadrado B menos T cuadrado P más T cuadrado de Oye de Oye es P que es menor 1 y bueno vamos a ver P tiene un ejemplo dentro de A que es el 4 de unión solo tiene elementos para bolsas y de verboros. Esto se es como un jazgo. Un segundo cliente. Un segundo cliente. Un segundo cliente. Innovando el listano. Un segundo cliente. Un segundo cliente. como hay una formula si el idioma tiene algo, se llama la fin de altura tiene uniclaria es una lista número que es bueno, el género creo que no aclare todavía que en realidad cuando digo como el cociente no hace falta compactificar, le va agregando las cúpes entonces acá le agrego las cúpes c barra es c módulo de la equivalencia cuando yo tengo un bústofismo un bústofismo y ahora se le va el infinito entonces uno forma esta unión y nada más actúa actúa en H porque ya saben también actúa en las cúpes si bien, bueno, hay infinitas si bien este conjunto hay infinitos, puntos parabólicos para acá en el cociente hay un número entonces en este caso hemos visto uno, dos, tres entonces acá H que representa el número de infinitos y luego todos los puntos elípticos son altos y vales si les pinte la gama 1 la gama 1 elíptico son altos y vales son altos gama equivalentes y los elípticos son de orden infinito de gama j de la m j es mi identidad entonces esos son los órdenes de los elementos de orden infinito digamos entonces por ejemplo para ese de los z fíjense que se acuerdan de la región H es 1 hay una cúspide y es infinito y eso se ve en la región fundamental el número de cúspide es el número de formas de infinito dentro de la región y uno y uno está acá uno puede ver que uno puede ir para acá y esto es un punto de frontera de infinito y esto es dos y esto es tres y esto es igual a esto entonces acá en el que sube la clase de equivalencia es de cero el de uno y de infinito son las tres puntos son las formas que uno tiene de entender siempre sensualmente lo que lo que representa y acá este de los z tiene elementos de orden infinito y son esto al cuadrado da menos identidad en el que sube es el número de cúspide y el 16 entonces a este le llamo a este le llamo y este y este le llamo y un fija arroba y también fija al conjugado obviamente pero no me interesa porque no está en H bueno entonces vemos acá 2 menos 2 la fórmula es 2 menos 2 este es un fórmula que relaciona unos diferentes ingredientes de la asignatura con el área con el área entonces tengo para en este caso tengo 0 menos 2 más 1 menos 10 de la asignatura de la asignatura Gracias. Gracias. Esta fórmula sale de la fórmula de Riemann-Curvis, es aplicar la superficie de Riemann-Compacta a llevarla a soberanía. Y no hay como castillo, verificarla en la redama de lobo. Gracias. Una superficie de Riemann-Curvis, simplemente una superficie de Riemann-Curvis, en general, no compacta, para corregirlo, le agregamos al semiplano superior las cúpides. Y además le damos una cerrada, ahora sí tengo una superficie de Riemann-Compacta. Una observación es que, para darle estructura de Riemann-Curvis, Riemann, no hay que decidir las cartas de una manera especial. Porque acá no vienen las puntas. O sea, se ve, se ve que cuando identifico, acá voy a tener un entorno en este mundo, señor Presidente Pico, él es un entorno en una punta. Bueno, hemos definido elementos hiperbólicos, parabólicos y elípticos, y esos se caracterizan por la forma, por la traza de gamma, que sea en valor absoluto 2, mayor que 2, menor que 2. Y que para toda superficie de Riemann-Compacta, de género mayor igual que 2, existe un gamma. Y el primero que estudió estos grupos, que los introdujo fue Poncaret, también del siglo XIX, y que también perdió el primer empuje a la teoría de forma automática y los grupos que estudian. También ahí fue la época en que fue definido el grupo fundamental de Poncaret, también, y por eso en el siglo XIX, se llama el siglo XIX. Muy bueno, vamos. Muy bueno, vamos. ¿Que digas de la conferencia? Hay preguntas. Silencio. ¿Es un ejemplo de curva de figura de la dirección 2 siempre no se重ere? ¿Divección 1 o...? ¿Puede recitar que se me gusta se me puede recitar? ¿Curva de figura? Bueno, este es un ejemplo. ¿Pero en dirección 2? ¿Pero en dirección compleja 2? Sí, 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 sí. ¿La curva es el caso de dirección 1? Una curva es dirección 1. ¿Quién es dirección 2? ¿Alguna pregunta? Ah, simplemente que es transformado. Incluso sí puedo transformar. Tengo un mundo. Tengo una transformación en ese heredero. Incluso hay terna. Una terna va en una terna. Pero no tiene interesa. No tiene interesa. Acá sí. Cuando todo R y R, hay más un equivalente por el grupo de 7. No por el teledo R. El teledo R es un grupo muy grande. ¿Cuáles puntos agarran la necesidad? Cualquiera. Yo, por ejemplo, tomo... No, 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 no. Esto es tan difícil, ¿no? Es parte de los de atrás, no lo tenemos. Esto va a ir infinito. Que tienen A y C. entonces infinito es equivalente a 2,0 y que es un número racional 1,8,4,0 y 5,0 o sea, son gamma, una matriz A, B, S, D en S, B, 2, Z yo puedo transformar y infinito que es la cúpide y acá dividimos por C entonces, esto se me anula cuando es infinito y infinito entonces este es un número racional para todo A es C en una matriz de determinante 1 y es equivalente a I no es un número racional entonces en este caso el conjunto de cúpide es un número racional pero las clases equivalentes quizás solo tienen un elemento en este espacio real yo puedo conseguir cualquier cualquier número racional ¿Pero no se lo haga de los celestes? No, esto estoy hablando de los parabólicos ¿Pero en el área de la misma? ¿Si existe en la misma definición? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? el punto de la acción. Y es el íntimo. El otro elemento, otro punto de la acción. Para toda elección de acción. Lo que va a pasar es que me cambia cuál es el... Yo ya tengo que ver esta ley, es igual a la ley. En dos veces. Yo gama mensurgo beta. Gama beta, gama mensurgo. Gama de I. Y si no va la gama de I. Entonces si entro en gama de I. Y yo tengo beta fija ahí. Entonces este es como un jugador de beta fija a la gama de I. Entonces yo transformo el punto elíptico I en otro punto elíptico. I es equivalente. Entonces hay infinitos puntos elípticos. Que son todos los transformados de I. con un elemento de C2Z que están acá. Y puedo hacer lo mismo con Rho. Y pongo Rho acá. Y tomo que fija Rho y con cubos que tengo. Entonces tengo que tomar clases de gama equivalencia. Cuando tomo clases de gama equivalencia ya quedan solamente dos puntos elípticos. y una copia. Y no voy a tener infinito. Gracias. 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 Gracias.